¡Hola peleros! Llevo unas cuantas semanas probando este nuevo Echo de cuarta generación. 99€ cuesta, tiene un nuevo diseño esférico, un sonido muy mejorado respecto al de la anterior generación y cositas nuevas y chulas que podemos hacer con Alexa, su asistente de voz. Y me ha venido de perlas que la gente de Amazon haya lanzado una edición especial. Esta edición especial Echo Red que hoy te voy a enseñar en mi review. Vamos a verlo. Bueno, quienes seguís este canal sabéis que en esta casa somos fans de Alexa. Es nuestro asistente de voz predilecto y el que yo personalmente utilizo en mi día a día. Una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de Alexa es el gran porfolio que Amazon da para elegir. Desde altavoces súper súper económicos hasta altavoces premium como el Echo Studio que dan un sonido espectacular pasando por modelos como el Echo que son muy equilibrados. Para mí este Echo es uno de los modelos más interesantes de toda la familia y me parece un caballo ganador de Amazon. Cuesta 99€ como precio oficial pero te voy a dejar un enlace en la descripción porque ahora con esto del Black Friday lo puedes encontrar por tan solo 69€. ¿Y por qué me parece tan chulo? Bueno, pues porque es un punto intermedio entre dos conceptos de altavoces. Esos altavoces premium con asistente como puede ser un HomePod, como puede ser el Echo Studio que son altavoces de alta fidelidad pensados para escuchar música y el otro extremo, altavoces pensados únicamente para funcionar con el asistente pero que no tienen tanta calidad musical. Un buen ejemplo de esto sería por ejemplo el Echo Dot. En este caso no tiene un sonido espectacular pero es verdad que tiene un sonido muy 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 bueno y por otro lado también tiene todas las bondades del asistente de voz y además en un precio bastante contenido que se aleja de los 200€ que nos puede costar un altavoz premium con asistente integrado como por ejemplo un Sonos. Lo voy a dejar aquí en una esquinita un momentito porque vamos a hablar del Echo Red, este. Como el próximo día 1 de diciembre es el día internacional de la lucha contra el SIDAM la gente de Amazon ha lanzado esta edición especial del Echo de cuarta generación con un acabado en color rojo que además dona parte de los beneficios y en concreto 10€ de cada venta de un producto como este a la Fundación Red que ha creado un fondo mundial que se encarga de dar soporte a la investigación contra el VIH y el SIDA sobre todo en la África Subsahariana. Este fondo no solamente se invierte en la investigación en cuanto a protección y también en el tratamiento de los enfermos de VIH y de SIDA en esos países sino también en la transferencia que se hace de las madres a los hijos en el momento del parto y que está muy relacionada con las siguientes generaciones que van a tener este VIH. La idea que tiene Red es que de aquí a dentro de unos años podamos crear una generación totalmente libre de VIH en esos países y que se pueda dar por zanjada esta enfermedad. Amazon es la primera vez que dona parte de los ingresos de sus productos rojos en España a esta fundación. Sin embargo, a lo largo de los años han sido muchas las empresas que se han sumado a los productos Product Red con los acabados rojos para donar. Un ejemplo muy claro podría ser Apple que no solamente ha hecho iPhones de color rojo sino también montones de accesorios como las correas rojas para el Apple Watch o las fundas de los dispositivos sino también otras muchas empresas como por ejemplo Fatboy o Moleskine. Así que yo me he hecho con este Echo Red que viene en un packaging muy sencillo y muy especial en el que simplemente nos dice Echo Red y nos pone el logotipo de Amazon y nos anima a que lo abramos. Vamos a tirar aquí de la pestaña y además es que es un color rojo intenso. Es un color ahí rojo, rojo con ganas como le llamo yo. Rojo con ganas. Y dentro nos quedan los accesorios. El cargador que es el mismo cargador de color blanco que llevan todos los productos. En este caso un cargador de 30 vatios de potencia. Y vamos a hablar de los Echo de cuarta generación de estos altavoces tan chulos que tengo por aquí. ¿Cuál es el objetivo ahora? Bueno, pues el objetivo es que configuramos en un momentito el nuevo Echo Red. Lo configuramos en un momento. Veréis que es súper fácil. Os cuento cuáles son las novedades y cuál ha sido mi experiencia probando estos altavoces. Vamos con el cable. Y yo voy a coger el iPhone rojo, por supuesto, que si no es rojo no nos vale para este vídeo. Ahora se va a poner a decir cosas en idiomas extraños. Y los últimos, pero los mejores. Bueno, fácil, sencillo y para toda la familia. Cuando te descargas la aplicación Alexa, sale dispositivo Echo, puede configurarse, le das a continuar y entonces se hace todo automáticamente. Seleccionas la red Wi-Fi a la que quieres que se conecte este Echo. Yo selecciono la red Wi-Fi de mi casa en la que están puestos todos los dispositivos. Y como yo ya tengo una cuenta de Amazon creada y sincronizada, no tengo que hacer mucho más. En el caso de que no la tuvieseis, seguís los pasos de la aplicación, que es súper, súper fácil. El Echo está listo. Y ya está. Hola, soy Alexa. Encantada de conocerte. Bueno, ahora nos va a contar un rollo, pero se lo vamos a cortar. Alexa, stop. Si quieres completar la introducción más adelante, también puedes consultar las sugerencias... Bueno, ahora que ya los tenemos listos, vamos a hablar de novedades y de experiencia. ¿Cuáles son las tres novedades que tienen estos nuevos Echo de cuarta generación respecto a los Echo anteriores que ya pudimos probar? Bueno, pues tienen cosas bastante chulas. Y lo más destacable es el nuevo diseño. Este nuevo diseño esférico, que se aleja mucho de ese diseño cilíndrico, alargado, que normalmente ha sido el aspecto que han tenido desde las primeras generaciones los Echo. Esto es un cambio absoluto en el diseño y en el formato, que seguramente luego se irá extendiendo al resto de altavoces de la gama Echo. Los primeros en llegar han sido el Echo y el Echo 2, que son los modelos más populares. Este nuevo diseño esférico es más sencillo, es más sobrio y sobre todo mucho más minimalista. El cambio estético de los altavoces con esta nueva generación me gusta bastante. Sobre todo porque me gustan mucho las líneas orgánicas. Me gusta la línea curva y me gusta que este tipo de productos que están pensados para estar en el hogar no choquen tanto con la decoración y que se integren mucho mejor. En muchos casos, y sobre todo con este color blanco, cuando lo colocas en un salón o en una habitación de aspecto un poco más minimalista, puede pasar mucho más desapercibido y parece más un objeto de decoración que quizá no tanto un elemento tecnológico como estaba claro que era en la generación anterior. Eso sí, que sepáis que los materiales siguen siendo los mismos. Plástico en la parte de atrás, plástico durete además. Y esta parte de aquí arriba tapizada en tela que va a ser a través de la cual salga el sonido. Y el sonido es esa segunda novedad de esta nueva generación de altavoces Echo. ¿Por qué? Pues porque llevan una acústica totalmente nueva que ha prescindido del sonido omnidireccional, 360 grados que teníamos en la generación anterior y que ahora es un sonido totalmente direccional hacia el punto hacia el que colocamos el altavoz pero que a cambio ha ganado nuevos drivers. El tema de la direccionalidad es interesante porque hasta el momento Amazon siempre había apostado por un sonido 360 grados que tú pudieses colocar en cualquier lugar y emitiese sonido en todas las direcciones. A mi parecer esto es una función interesante sobre todo en altavoces pensados para exterior para ponerlos en medio de un grupo y escuchar música a todos. Pero es que este tipo de altavoces tienen otro concepto y entonces en mi casa siempre han quedado relegados a una mesilla de noche que está junto a la pared en una esquina de la habitación. Entonces ese sonido 360 grados tampoco es que tuviese mucho sentido. Ahora con esta nueva generación de altavoces eco han quitado ese sonido a 360 grados ahora es direccional pero a cambio hemos ganado sonido estéreo. ¿Por qué? Pues por los nuevos drivers. Ahora lo que tenemos es un driver en la parte superior que es un woofer de 76 milímetros y luego tenemos un doble tweeter uno colocado a cada lado 20 milímetros cada uno. Gracias a este sonido estéreo también compatible con Dolby Atmos podemos utilizar los eco para sacar el sonido desde un Fire TV que tengamos conectado a nuestra tele. Así que echando cuentas y haciendo balance me quedo con esta generación que no el sonido 360 de la generación anterior. El sonido de esta nueva generación de los eco es bastante bueno. Tiene un muy buen rango de frecuencias es potente y está bien matizado en todos los tonos especialmente en los tonos agudos y los medios. Es verdad que podríamos esperar graves un poco más profundos viendo lo que ha hecho Amazon en otros productos como el eco estudio. Pero desde luego que no dejan una sensación desagradable a la hora de escuchar música el que esos bajos no sean tan profundos y tan bien marcados y sin embargo nos dan una experiencia auditiva muy positiva. Yo que tengo altavoces muy caros en casa no he tenido problema en escuchar música utilizando estos nuevos eco. Pues me imagino que tú tampoco vas a tener mucho problema a la hora de escuchar música con ellos. Y de verdad que es bastante sorprendente. Es sorprendente que en un producto tan barato y tan compacto como este eco de la gente de Amazon se haya conseguido meter una acústica tan buena que suene tan bien tan alto y con tantos matices. Y otra de las cosas chulas que ha ganado esta nueva generación es que igual que el eco estudio de finales del año pasado este nuevo altavoz es capaz de medir la acústica de las habitaciones para adaptar el sonido y que se escuche lo mejor posible en las diferentes condiciones en las que puede estar un altavoz dentro de una estancia. ¿Cómo podemos escuchar música ahora? Bueno pues la verdad es que Amazon es uno de los asistentes que más compatibilidades tiene con diferentes plataformas y podemos poner música y cualquier contenido de audio como por ejemplo los podcast en este altavoz a través de multitud de plataformas. Desde Amazon Music por supuesto claro faltaría más Spotify que es perfectamente compatible podemos utilizar Deezer o incluso TuneIn para sincronizar la radio y por supuesto también Apple Music y Apple Podcast. Eso sí tenéis que tener en cuenta que ninguno de los dispositivos de Amazon son compatibles con Google Cast o con Apple AirPlay de manera que no vas a poder reproducir desde tu móvil y enviarlo al altavoz sino que tendrás que pedírselo directamente al asistente cuando quieras escuchar música de una manera un poco parecida a esta. Alexa pon mi replay 2020 Alexa Alexa stop se acabó la música. Y bueno ¿cuál es esa tercera y última novedad que hemos contado que tenían estos nuevos eco de cuarta generación? Bueno pues es el procesador un nuevo procesador al que Amazon ha denominado AZ1 Neural Edge que ahora consume menos potencia y menos memoria pero que procesa el doble de rápido las peticiones que hacemos al asistente de voz. Como llevamos hablando toda esta review el asistente de voz que da vida a estos nuevos altavoces de Amazon es por supuesto Alexa no podría ser de otra manera ya os he contado que es mi asistente favorito pero lo que no os he contado es que está de cumpleaños hace muy poquitos días cumplió su segundo aniversario en España y el sexto en todo el mundo desde que se lanzó originalmente en Estados Unidos en estos últimos dos años desde que se lanzó Alexa ha contado más de 20 millones de chistes malos ¿Dónde cuelga Superman la capa? En Superchero ¿Ves? Chiste malo Alexa ha contado en este tiempo también más de 7 millones de relatos y ha cantado en torno a unas 500.000 veces el cumpleaños feliz con esta nueva generación han llegado novedades sobre todo en comprensión y contextualización de las preguntas que le hacemos y nuevos modos como por ejemplo el modo de respuestas breves más simples con sencillos sonidos o con palabras cortas y no con frases completas o el modo susurro que es una cosa que a mí me gusta mucho para que no toda mi casa y toda mi familia se entere cuando le pido algo al asistente Alexa recuérdame comprar alcohol mañana a las 3 de la tarde Vale te lo recordaré mañana a las 3 de la tarde Gracias Alexa le podemos hacer un montón de preguntas y pedirle que haga un montonazo de cosas desde preguntas del día a día que es para lo que más lo vas a utilizar preguntarle por vuestro calendario por vuestras tareas vuestra lista de la compra apuntar cosas en las listas crear eventos en el calendario preguntarle cómo está el tráfico para ir al trabajo o incluso si tenéis un plan chulo que hacer preguntarle por la cartelera del cine Estas son varias películas en cartelera The Witches Trolls 2 Gira Mundial Gira Mundial The Gold Greenland Greenland When Hitler stole Pink Rabbit Bien Y Emma No me gusta ninguna hoy no voy al cine decidido Podemos pedirle que por ejemplo haga compras en Amazon que nos estamos quedando sin papel higiénico pues le pegamos un bocinazo y ya se encarga de pedirnoslo y que nos lo entreguen al día siguiente con las entregas Prime y todo esto va un paso más allá con las skills Las skills para que os hagáis una idea son como pequeñas aplicaciones y que las crean desarrolladores externos a Amazon Estas se pueden encontrar en la aplicación del asistente y yo hay una que me gusta mucho que es tal día como hoy de manera que cuando se lo pregunto me dice algo que ha ocurrido a lo largo de la historia en un día como este Alexa abre tal día como hoy tal día como hoy en 1859 se publica El origen de las especies o Darwin un libro que expone la teoría de la evolución para que os hagáis una idea es casi imposible enseñaros las skills ¿por qué? porque cuando Alexa se lanzó en España hace dos años tan solo había 100 a día de hoy en este tiempo ya hay más de 7000 skills diferentes también se puede utilizar la función drop-in para hacer llamadas entre altavoces eco que tengamos en casa para hablar una habitación con otra habitación también se puede utilizar para hacer llamadas con amigos o incluso comunicados Alexa anuncia que la cena está hecha tengo algo que comunicar que la cena está hecha has un aumento a la casta mamá todavía no es momento de cenar incluso me ha llegado una notificación al Apple Watch que dice que la cena está preparada así que así es imposible que no se nos escape y por último controlar piezas de nuestro hogar digital desde cerraduras puertas versionas iluminación radiadores termostatos todo lo que os podéis imaginar la puerta del garaje además estos nuevos productos han mejorado en el área de la domótica con la incorporación del chip Zigbee que les permite comunicarse con aquellos productos que necesitan un hub y que no se conectan directamente con wifi como por ejemplo serían las bombillas Hue de la gente de Philips y prescindir de ese hub conectándose directamente a los Echo para comunicarse con todo vuestro sistema de hogar digital y por último y antes de irme de las reviews de Amazon siempre me gusta darle una pinceladita al tema de la privacidad que es algo que nos preocupa mucho a todos los que metemos altavoces de este estilo en casa no quiero daros una versión irreal esto al final son micrófonos que están metidos en vuestra casa y que están siempre escuchando pero es verdad que Amazon ha trabajado en algunas cositas de privacidad que me parecen interesantes hasta que nosotros no decimos la palabra de activación Alexa el propio altavoz nunca está grabando sonido si no queremos que esos micrófonos nos estén siempre escuchando podemos deshabilitarlos con el botón de la parte superior que nos permite desconectarlos electrónicamente es decir cortándoles la energía también a modo informativo en toda la parte inferior un anillo LED que se ilumina de diferentes colores en función del estado del altavoz cuando se ilumina de color azul significa que nos está escuchando que está haciendo una grabación y que va a transmitir esa grabación a los servidores de Amazon todas estas grabaciones se transmiten al cloud de Amazon a esos servidores de manera cifrada para que no se puedan intervenir en ningún caso y además se pueden revisar de una forma muy sencilla a través de la aplicación de Amazon y revisar todo lo que tienen incluso borrarlas Alexa elimina todo lo que he dicho hoy quieres que elimine todas las grabaciones de hoy ¿no? sí vale las eliminaré esto amigos son los nuevos Echo de cuarta generación unos altavoces muy interesantes por solo 69 euros este Black Friday y os dejo el enlace en la descripción como recordatorio y claro si encima te compras el rojo estás donando 10 euros a una muy buena causa que es la lucha contra el SIDA espero que te haya gustado esta review déjame tus preguntas o cualquier cosa que necesites saber sobre estos nuevos Echo en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima